Mentiras Son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta en tu mente Que Dios haya tolado en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que cuando me da amor Que cuando termino de quemar Cuarenta en tu mente Cuarenta en tu mente Es el amor no te importa Y no lo que diga la gente Cuarenta en tu mente Cuarenta en tu mente Cuarenta en tu mente Dame la mano Camina conmigo Cuarenta en tu mente 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 No importa que a mí no me entiendan, ni que por lo bajo comente, existe una gran diferencia, no tengo cuenta en tu mente, que yo tengo muchas diferencias, y tú tienes tanta inocencia, no saben que no eres tu secreto, es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa, y no lo que diga, y lo que diga. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, ¡Dame la mano, camina contigo! Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, ¡Dame la mano, camina contigo! 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 ¡Dame la mano, camina contigo!